¡Bienvenidos a ETHNOWS! El holocausto, un diario y una pequeña niña. Al escuchar estas palabras juntas, ¿significan algo para ti? Si no recuerdas esta gran biografía, quédate para conocerla. Aniels Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Maine, Alemania. Sus padres fueron Otto y Edith Frank. Durante los primeros cinco años de su vida, Anna vivió con sus padres y Margot, su hermana mayor, en su departamento a las afueras de Frankfurt. Después de que los nazis subieron al poder en 1933, Otto Frank huyó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde tenía contactos comerciales. El resto de la familia Frank no tardó en seguirlo, siendo Anna la última en llegar en febrero de 1934, porque se había quedado con sus abuelos en Aachen. El destino de los Frank y de los otros judíos de Ámsterdam quedó marcado por la ocupación alemana de la ciudad, que inició en mayo de 1940. A principios de 1942, los alemanes comenzaron los preparativos para deportar a los judíos de los Países Bajos, a los centros de exterminio del Este. Ana y su familia decidieron ocultarse en los primeros quince días de julio de 1942. Posteriormente, se les unieron otros cuatro judíos, Hermann August y Peter Van Pels, así como Fritz Pfeiffer. Durante dos años, vivieron todos en un departamento secreto en la calle Prinsker Park, 263. El departamento se encontraba detrás de las oficinas comerciales donde Otto Frank había trabajado como director de una empresa. En su diario, Ana se refiere al escondite como el anexo secreto. Johannes Kleiman, Victor Kugler, Johan Busquil, Beck Busquil, Van Gils y Med Gis, quienes eran amigos y colegas de Otto Frank, ayudaron a preparar el escondite y llevaban comida y ropa de contrabando a los Frank, arriesgando sus propias vidas. En el tiempo en el que estuvieron ocultos, Ana llevó un diario donde escribió acerca de sus temores, esperanzas y experiencias, mismo que hasta ahora se sigue leyendo en todo el mundo. El 4 de agosto de 1944, las SS y la policía alemana descubrieron el escondite. Durante mucho tiempo, se creyó que las autoridades habían actuado al recibir una denuncia de un holandés anónimo, pero en una teoría más reciente, se determinó que los alemanes descubrieron el escondite por casualidad, mientras investigaban informes de que en la casa se hacía trabajo ilegal y se cometían fraudes con los cupones de racionamiento. La Gestapo los envió al campo de tránsito de Westbrook el 8 de agosto. Un mes después, el 3 de septiembre de 1944, las autoridades de la SS y de la policía enviaron por tren a los Frank y a los otros cuatro que se escondían con ellos a Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada por los alemanes. Dos días después, el tren llegó a Auschwitz con 1019 judíos a bordo. Ahí, separaron a los varones y a las mujeres. Todos los residentes del anexo secreto fueron seleccionados para hacer trabajos forzados. Al igual que otros judíos seleccionados para trabajar, las mujeres elegidas de ese transporte, entre ellas, Anna, Edith y Margot, fueron tatuadas con números de prisioneras. Anna y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Virgin Belsen, en el norte de Alemania, a principios de 1944 de noviembre. Anna Frank murió en febrero o marzo de 1945, poco antes de que las tropas británicas liberaran Virgin Belsen, el 15 de abril de ese año. Anna Frank murió a la edad de 15 años. Margot Frank tenía 19 años cuando murió, también en febrero o marzo de 1945. Tanto Margot como Anna murieron de tifo. Los oficiales de la SS también seleccionaron a los padres de Anna para trabajar. Edith, la madre de Anna, murió en Auschwitz a principios de enero de 1945. Solo Otto, el padre de Anna, sobrevivió a la guerra. Las fuerzas soviéticas lo liberaron de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Posteriormente, a Otto le entregaron los escritos de Anna, que había conservado Maip Gies, una de las ciudadanas holandesas que ayudaron a ocultar a la familia Frank. Otto Frank contribuyó de manera fundamental a la publicación del diario de su hija. El diario de Anna Frank es el primero y a veces el único contacto que muchas personas tienen con la historia del holocausto. Entre los escritos de Anna Frank también hay relatos cortos, cuentos de hadas y ensayos. La casa donde se ocultaron los Frank en Amsterdam sigue atrayendo a gran cantidad de visitantes. La que ahora se conoce como la casa de Anna Frank atrajo en 2017 a más de 1.2 millones de visitantes. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!